Hoy en Fun on the Music, Rosalía y Raúl Alejandra anunciaron la ruptura de su compromiso. No va más. Browens, el joven diseñador de la chaqueta de Anuel AA, habla para nuestras cámaras. Aleska Genesis, exnovia de Nicky Jan, ahora le estaría robando el corazón al futbolista James Rodríguez. Disfrutaremos de los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Y no te pierdas la nota del último minuto. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Fun on the Music. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa. Recuerda tocar la campanita y suscribirte en nuestro canal Baúl 5G para que te lleguen todas las notificaciones de nuestro programa. Te cuento que esta semana, pues, Raúl Alejandra anunció la ruptura de compromiso con Rosalía. Muchos especulan que fue por una tercera persona. Esta tercera persona dice no tener nada que ver. Pero, ¿qué pasa en realidad? Hemos preparado un especial sobre el romance y la ruptura de Raúl Alejandro con Rosalía. A continuación, el reportaje. Raúl Alejandro y Rosalía mantuvieron una relación por más de tres años. Estaban comprometidos y la cantante española había anunciado hace un mes en una entrevista que al final de la gira de Motomami comenzaría con los preparativos de la boda. Y tengo entendido que os casáis. Pues eso parece. Parece caba de boda. De momento, tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Luego para la boda. Tengo por ahí vestidos guardados. Un vestido de Vivian Westwood me gustaría. Tengo por ahí cosillas guardadas. O sea, que se va a montar... vas a montar una boda que será... Pero chill, chill, Pablo, no sé. En familia a lo mejor. Así como tranquilo. Veremos, veremos. Poca gente. Siempre empiezas así, ¿eh? Luego... Ya, luego vas sumando, ¿eh? Luego empiezas... Luego ya son 300. Ya, ya. No sé, vamos a ver, a ver cómo termina esto. Oye, ¿cómo te lo pidió? Pues me lo pidió de una manera muy bonita. Me lo pidió en Puerto Rico. En la casa de sus abuelos. Que está en el monte, bueno, en la montaña. Y se veía Puerto Rico, todo Puerto Rico. Y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas. Bueno, las campanadas se dice. Bueno, como que ya había... Sí, muy bien de año. Que ya había... Sí, que ya había... Ya había pasado al siguiente año. Y justo habíamos subido para la terraza. Y yo no lo esperaba. Y de golpe él... Yo veo que se me dio a rodilla. Y buscaba algo. Y no lo podía sacar en la caja. La tenía ahí él encajada. Sí. Lo mejor dicho. La tenía ahí como ahí trabada. Y me sacó el anillo. Y me pidió que me casara con él. Y yo me puse a llorar, claro. La revista People aseguró que los cantantes habían terminado con su compromiso. A pesar del amor y respeto que se tienen. La misma dio a conocer la noticia de una manera inesperada. Ya que todos los fanáticos esperaban esta boda. Fuentes cercanas a la pareja le dieron la exclusiva a People en Español. Los fanáticos no tomaron de la mejor manera esta noticia. Y se volcaron en contra de Raúl Alejandro. Ya que se hizo viral un tuit donde afirmaban que una modelo colombiana sería la culpable de esta ruptura. La modelo habría pasado a backstage con Raúl Alejandro. Y por esto fue suficiente para que los fanáticos la pongan como la manzana de la discordia. La modelo Valeria ha participado en varios videos musicales. Como en el sencillo 11PM de Maluma y Medellín de Kevin Roldán. Después de miles de ataques de parte de los fanáticos en redes sociales hacia Raúl Alejandro. El cantante decidió darle una respuesta a los fans que lo acusaban de infiel. Raúl afirma que la relación terminó hace aproximadamente dos meses. Tenemos responsabilidades y compromisos con nuestros fans. Una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas. Pero mentiroso e infiel no es una de ellas. Por parte de Rosalía su comunicado fue súper corto. Yo quiero, respeto y admiro mucho a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil. Así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. De esta manera Raúl y Rosalía dieron a conocer su ruptura. Y la modelo Valeria también salió al paso a decir que todo lo que se la involucra es falso. Para Foreign Music, Estefanía Geraldine Sánchez. No todas las relaciones terminan por una tercera persona. Y Raúl Alejandro asegura que este no es el caso de ellos. Así que esperemos que pase el tiempo y la pareja pueda trabajar de nuevo porque realmente hacen excelente música. Y los fanáticos pues estarían muy contentos. Y ahora pasamos pues a una noticia súper buena. Este viernes aquí en Foreign Music les vamos a traer una entrevista motivacional y también de inspiración. Estamos hablando del joven Browens, un diseñador de 23 años que ha logrado entregar sus diseños a famosos artistas como Anuel AA, J Balvin, Nacho, entre otros. Lo mejor de todo es que nos deja un gran mensaje para los jóvenes que a veces no encuentran una luz al final del túnel. Así que les vamos a pasar un pedacito de la entrevista. Browens es un diseñador peruano joven de 23 años que ha puesto todos sus esfuerzos económicos por buscar sus sueños. En una amplia entrevista, él nos cuenta su historia. En Perú, en la ciudad de Cusco, yo no tuve la oportunidad de tener acercamiento a la capital. Entonces, mi mamá era costurera. Debido a que mi mamá era costurera y mi papá le gustaba vender ropa, es que nace este talento que yo digo que... No diría talento, yo pienso que es como algo que yo trabajé. Yo de pequeño sentí en mi corazón que yo no tenía ningún talento, entonces yo quería hacerme ver como los demás. Y entonces trabajé en lo que más me gustó. Me atrapó demasiado la ropa. Mi mamá tenía un puesto de... Acá en Estados Unidos creo que le dicen modismo, creo que le dicen modistas. Entonces mi mamá arreglaba los pantalones, los vestidos, entallaba todo eso y me enseñó. Me enseñó, me acuerdo que la primera vez que me enseñó me dijo, si aprendes bien, solucionaste tu vida. Entonces empecé a hacer más, 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 a meterme de lleno en esto y con la bendición del señor pude seguir sus pasos de mi mamá. Creo que un poquito, dándole solamente un poquito lo del diseño, pero darle sus pasos a mi mamá el día de hoy. ¿Cuándo se te ocurrió, Robert, esa idea de tengo que llegar a los artistas para dar a conocer mi marca? ¿Cuándo se te ocurrió? Bueno, yo tengo una frase que la tengo repetiendo toda mi vida y yo creo que es lo que me motivó a mí a seguir adelante. Porque dicen que uno lo que dice con la boca lo llama y eso es verdad, evidentemente. Vino J Balvin, es la única presentación que tenía J Balvin allá en la ciudad de Arequipa. Entonces yo dije, si quiero al menos que mi vida cambie un poco o que la gente se dé cuenta, voy a hacer algo que nadie ha hecho y se lo voy a demostrar y se lo voy a mostrar a alguien que tiene llegada. Yo sé que muchas personas. Ese lindo gesto del señor José Balvin de agarrar su teléfono y hacer una historia y colgarme en su Instagram. Creo que ha sido lo que el día de hoy me tiene aquí sentado. Yo estoy actualmente en la ciudad de Miami. Y creo que me tiene aquí sentado porque lo decía tanto. No te pierdas esta gran historia de superación de Brawens. Este viernes 4 de agosto por Far and the Music. Los invito a que no se pierdan esta gran entrevista este viernes 4 de agosto por aquí por Far and the Music. Muchas veces este tipo de entrevistas son las que ayudan a otros jóvenes a que encuentren esa luz. Porque muchas veces están en malos caminos porque no saben qué hacer. Pero tienen talento. Así que pues no te lo pierdas. Este viernes 4 de agosto por Far and the Music. Y ahora les cuento pues que a Leska Genesis estaría robándole el corazón a nada más y nada menos que el futbolista James Rodríguez. Ella es la ex de Nicky Young. En este momento los dos están solteros. Así que pues vamos a ver qué está pasando. A continuación el reportaje. James Rodríguez a sus 32 años con una nueva ilusión en el corazón. Desde hace unas semanas el futbolista es el centro de rumores de romance. Con la modelo y diseñadora Leska Genesis. Cuando ambos fueron vistos juntos en el aeropuerto de Miami a punto de tomar un vuelo con destino desconocido. Desde entonces la pareja está en la mira y la presencia de James en el Miami Swing Week en donde ella presentó su colección desató más dudas. Por separado los dos fueron entrevistados por Carlos Aydán ante las cámaras de En Casa con Telemundo. Y la pregunta sobre su romance no se hizo esperar. Aleska emocionada por el desfile de su carrera a Sense of G respondió lo siguiente. El centro campista de la selección colombiana también ofreció una entrevista y explicó su presencia en el desfile. Dijo que era gracias a la invitación de una amiga y que había aceptado ahora que tiene tiempo libre y está de vacaciones. Mientras su futuro profesional se define. ¿Qué te trae al Miami Fashion Week? No, estamos aquí. Justo una amiga mía me invitó. Y aunque los dos evadieron muy bien las preguntas directas sobre su relación, mientras Aleska desfilaba le entregó un detalle a James, quien se encontraba en la front row levantando aún más los rumores de una relación amorosa. Por ahora parece que prefieren mantener todo en perfil bajo, aunque su alegría es notoria. Para Aleska es una nueva relación después de su sonado romance con Nicky Jan. Y para James sería una nueva oportunidad en el amor luego de su larga relación con Shannon de Lima. Aunque también hubo rumores de que salía con Karol G, mismos que ambos negaron. La venezolana es muy linda y al parecer al futbolista James Rodríguez le gustan las mujeres venezolanas porque la ex fue Shannon de Lima. Y por cierto, los dos tienen un cuerpazo. Y hablando de cuerpazos, les tengo una recomendación. Charly's Gym, personal training only. Hola a todos, bienvenidos a Charly's Gym. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína. Y Charly's Gym tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy. Charly's Gym, personal training only. Búscame en Instagram o Facebook. Hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charly's Gym, Charly. Ya lo sabes, si estás en Los Ángeles, California, Charly puede ser tu coach. También si quieres competir, él te puede ayudar. Y si quieres cambiar tu cuerpo, quieres transformarlo, quieres ser una mujer o un hombre fit, ya lo sabes, Charly's Gym, personal training only. Y ahora sí, pasamos a ver los mejores TikTok de la semana. Pero es que lo estaba haciendo era él, papá. Acepta tu culpa, vale, acepta tu culpa. Que nos lleguen a los momentos. Tenemos 30% de descuento en toda la ropa. Sé que estás buscando chemis, pantalón. Chemis, franelas. Mira, te puedo recomendar estas. Una rosa, una negra. Y tienes gran variedad. Estas son las más vendidas como tal. ¿Los vas a probar? Sí, los probarás estas, allá atrás. ¿Listo? Sí. ¿Cuál te gustó? Mira. Me gustó full la rosada, pero aquí entre la rosada y la gris. Bueno, te puedes llevar cual sea de las dos. Pues esta me gusta, la rosada. A mí también, pero no me convence mucho. Pero déjame, da una vuelta y vengo ahorita. No vale, pero compra aquí, mira, aquí. ¿Qué más vas a conseguir? Aquí tienes todo lo que estás buscando, Rey. Aprovecha ese 30%, Valle. Oye, te estoy atendiendo fino a la baña. Oye, la idea es que te lleves tu camisita y te vayas bien vestido. Pues, esa es la idea. Vamos a hacer algo. ¿Cuál fue la que te gustó? Me gustó la rosada. ¿La rosada? Bueno, vamos a hacer algo. Paga esta y te llevas esta. Esconde esta aquí. O sea, es para que me compren. Esta yo buena también. Es para que me compren. Esconde esta por ahí, para que nadie se interese. Y págame esta. Te llevas dos por uno, pues. Paga esta nada más y listo. Pues, ¿te vas a pagar en Bolívar? Sí. ¿Andy qué te ha pasado aquí? ¿Ah? Te estoy viendo por las cámaras. ¿Cómo así? Explícame qué está pasando aquí porque te estoy viendo por las cámaras y necesito que me expliques para no tener que hacerte lo que. Creo que nos descubrieron. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Me entiendes? Explícame. Lo que pasa es que esto es un plan, cuéntale. ¿Qué plan? Cuéntale lo que ya teníamos planeado. Yo vivo con Bruno Fernández. No, cuéntale ya. O sea, es que no quiero que me despidan. No quiero una explicación. No, déjame la carta de renuncia, por favor. No, vale. No, pero es que yo no quiero que me despiden. A mí tengo todos los videos de lo que estás haciendo y voy a llamar a seguridad para que se lleve a tu... Pero es que lo estaba haciendo era él. ¿Qué van a llevar a los... ¿Por qué? Acepta tu culpa, Vale. Acepta tu culpa. Que nos lleven a los dos entonces. Nos van a llevar a los dos. ¿Qué pasa? Suéltalo. Pero es que tú te llevaste la camisa, Vale. Si fuiste a tu camisa, me la llevara. No, mira, es para decirte algo, vale. Es una broma de cámara escondida, hermano. Lo están grabando allá y hay una cámara allá. Con la broma te vas a llevar la franera. Disculpame eso. Yo no soy la de Tinder. Si va a fluir algo bonito, un hotel, una vaina, púchale. ¿Hotel? Hacíamos el amor por el teléfono, pues. Listo, mi amor, llegué. Me tardé mucho. ¿Quién eres? Ya va, la chama de Tinder. ¿Tú no me estás esperando aquí? No, yo no tengo Tinder. Nalgas tiernas 44, ¿no eres tú? No. Es que yo soy miembro jugoso 44. ¿Qué es el otro? Mira, yo te dije que yo trabajo en tu iPhone Caracas. Como estoy enamorado y la vaina, te quiero regalar un iPhone 14 Pro Max, pues. Me estás jodiendo. Ya, Vale, ¿tú me estás jodiendo a mí? O sea. Es que yo no te conozco. No sé. Si querés me lo regalas, pues. Yo no soy la de Tinder. Si va a fluir algo bonito, un hotel, una vaina, púchale. ¿Un hotel? Más o menos. ¿Cómo que me vas a llevar un hotel? Es que ese era el plan. No, no, pero es que no te conozco. Pero es que nos amamos. No, es que no te conozco. Bebé, pero es que nos amamos. Vamos, dale, vamos para el hotel. No, no me toques. ¿Ah? No me toques porque yo no te conozco. Ah, sí vamos el amor por el teléfono, pues. Tú me habías dicho, bueno, dame el iPhone 14 Pro Max y después vemos que fluye un hotel, una vaina, ¿sabes? Y tú te has ido a un hotel con alguien que no conoces, que estás conociendo el mismo día. Pero es que tú crees que yo soy cualquiera que se puede ir contigo por un teléfono. Oye, pero es que de ahí nace el amor, pues. No, conmigo no. Bebé, por favor, ¿qué más quieres que haga? Vale, anda. ¿Qué, conchale? Acéltame el teléfono, por Dios. No, 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 no. Siéntate, no te da pena. Esto es una broma de cámara escondida. No, 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 no. Fue, vale, mano. ¿Qué dijeron que rico? No, yo le escuché, fue a ella, yo no. No, 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 no. No, yo no le dije eso. No, yo no le dije eso. No, sí queda largo. Yo no soy así. Aqueles que te meten la zona que he chuntado, por abusar. Pero si fue, hermano, haciste que hiciste tu, hermano. Yo no, yo pasé exactamente por aquí. Pasa que yo no soy fan de respeto, hermano. No, vale, no le dije a ti, yo soy loco. ¿Pero? ¿Esto es abusador? No, está bien, güey. Si te gusta disfrutar de los mejores TikTok, te recomiendo que veas los anteriores programas. En cada uno vas a encontrar los mejores TikTok. Y también te quiero recordar que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Baúl 5G, y toques la campanita para que te llegue la notificación de cada programa. Nos vemos este viernes 4 de agosto con la entrevista de Rowan. Farandu Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard. Ahora pasamos el intro un día, para ti y yo subir a su cena. Relato también para ti y yo subir a su fajosto con el ejercicio. Arrepentido conmatantes del video,... Vaya sí pero no podemos compensar. Adicionalmenteente de traneada, prácticamente de prueba o solo emotionalivða. Para ti y sin dudas, m humanitas. Como entrenamiento personal, solo aquí lo encontrarás Charless Dream Cuentamos con personal training, absoluta privacidad Como atención de primera, solo aquí lo encontrarás Si el resultado es lo que buscas, para siempre forma estar Charless Dream Nota de último minuto, no lo vas a poder creer, que no te pase a ti Esta mujer se hizo viral en redes sociales Ya que por chismosa, su cabeza quedó aprisionada entre los barrotes de las rejas de su vecino Quedó aprisionada entre los barrotes de una reja durante más de una hora Tras a supuestamente intentar escuchar una discusión que sostenían sus vecinos Testigos indicaron que presuntamente durante la disputa Los vecinos bajaron la voz, por lo cual la mujer decidió acercarse a la entrada de la vivienda Para escuchar mejor Poco después descubrió que no podía sacar la cabeza de las rejas de seguridad Y fue descubierta tras unos minutos por sus vecinos Quienes llamaron al cuerpo de bomberos para que la socorrieran anschится la desapresentación de la escuelta de las rejas de seguridad Así que.